La fiebre por el mundo de Game of Thrones está de vuelta con el estreno de su precuela House of the Dragon y con ello la era medieval se hace presente en los personajes e historias que ambas producciones desarrollan, pero cuando una película o serie es ambientada en otra época el público se puede preguntar qué tan cercana está la realidad. Diversos acontecimientos de la saga de Game of Thrones están basados en hechos de la época medieval, pero ¿cuáles de ellos tienen más similitud con lo que realmente sucedía en la Edad Media? Game of Thrones llegó a ser criticada por las violaciones, abusos y crueldades que presentaba, lo que causó que el público se preguntara si esto sucedía en realidad, pues al ser una serie que contiene fantasía y ciencia ficción, los hechos se pueden modificar de acuerdo a lo que los directores quieren transmitir. A Song of Ice and Fire, novela en la que se basa la exitosa producción de HBO y el reciente estreno House of the Dragon, escrita por George Richard Martin, recurre a la historia para fundamentar sus narraciones según el autor. Sin embargo, en las nuevas adaptaciones para la pantalla chica, algunos acontecimientos se han desarrollado con ligeros cambios. Por ejemplo, una escena en House of the Dragon muestra a una mujer en un parto forzado y con medidas extremas para tratar de salvar al bebé. Hecho que parece crudo e impactante, pero según historiadores, esto sucedía solamente con mujeres que ya habían muerto antes del parto. Algunos de los acontecimientos que ocurren en la saga y tienen similitud con la realidad son La guerra entre los Lannister y los Stark en Game of Thrones, que está basada en la guerra de las dos rosas que sucedió en el siglo XV en Inglaterra. Dos familias, los Lancaster, cuya insignia era una rosa roja, y los York, que los representaba una rosa blanca, entraron en disputa. La boda roja, donde matan a la esposa de Robb Stark, es una escena que se inspira en un acontecimiento conocido como la cena negra que sucedió en Escocia. El conde Douglas fue invitado a cenar por el rey Jacobo II, pero este mató a sangre fría a sus invitados. El llamado fuego valyrio en Game of Thrones aparece en la batalla de aguas negras de la segunda temporada. Este era conocido como fuego griego, pues fueron estos quienes lo crearon para defenderse y también era utilizado por romanos y bizantinos. Son diversas referencias las que esta saga ha hecho hacia la época medieval, algunas de ellas con gran precisión y otras modificadas. Ambas producciones podrían acercarse a la realidad, pero al final siempre se inclinan hacia los elementos de fantasía y ciencia ficción. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.